...de lo que son las meras tradiciones, es el hecho de que el señor Ribó no es, digamos, alcalde solamente de su parroquia, ¿no? No, no, es alcalde de todos los valencianos, es decir, hay una comunidad cristiana que tiene una tradición, la que sea, ¿no? Mayoritaria. Mayoritaria, además, bueno, pero es que es igual, y él tiene que ir como alcalde de todos los valencianos, no de una parte de que se sienta más o menos, en fin, molesta por ese tipo de actividades. ¿Cuántos valencianos no respetan a la Chaperudeta, a la Virgen de los Desamparados? ¿Cuántos valencianos no quieren ir a las fiestas de San Vicente? ¿Cuántos valencianos no quieren la Cruz de Mayo? Y él representa a todos los valencianos. Sería interesante ver como los catalanes, ¿eh? Con la fiesta de la Virgen de Monsalat, ¿no? Insisto que es el tema de que la institución se la apropian para excluir al resto. Todo lo que no esté dentro de su ámbito ideológico está fuera y, por lo tanto, no actúan como debían de actuar, como es exigible. Luego ya hablaremos de eso porque tiene mucho que ver con lo que hablaremos luego sobre el tema de sentencia. Es decir, el señor alcalde tiene que ser el alcalde de todos los valencianos. Y, por lo tanto, si hay una actividad en la que debe de representar como institución al ayuntamiento, dentro de esa actividad tiene que ir, le guste o no le guste. De hecho, en el reportaje estabais diciendo, es decir, ha habido alcaldes de diferentes ideologías que hasta hoy habían asistido a ese acto porque han entendido perfectamente que no es un tema ideológico, es un tema institucional y de respeto a los ciudadanos, a los que representan, a todos. Pues vamos a poner más ejemplos.